cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá agradecimiento también por sus enseñanzas al profesor antonio josé arias betancourt reflexiones tomadas de mis libros yo entrevisté para uno de los 12 libros que he escrito al doctor miguel ángel cornejo mexicano él no escribió 12 sino como 50 el conferencista latinoamericano más escuchado en el mundo no era extraño llamar a cornejo a méxico y que la secretaria dijera no él está dictando una conferencia en japón o le está dictando en alemania o le está dictando en suiza se movía por todas partes el doctor miguel ángel cornejo entonces dice cornejo a propósito del aprendizaje sócrates unos minutos antes de que fuera ejecutado con la cicuta estaba tratando de memorizar una canción muy difícil y alguien le dijo maestro pero si de todas formas se va a morir y él pensó que tenía la oportunidad de aprender algo más antes de morirse creo que esto es maravilloso el aprendizaje es una adicción para mí el aprendizaje y hacer cosas nuevas es supremamente importante eso por ejemplo defiende mucho a las personas para al en en gran parte para algo que es el alzheimer entonces siempre estar con la mente trabajando aprendiendo cosas yo recuerdo por ejemplo a teresa gutiérrez esa gran actriz la que protagonizó la abuela yo la conocí a ella porque yo fui libretista de un programa que se llamó la simpática escuelita que dirige doña rita y ella vivía con libros haciendo crucigramas todo el tiempo a ella le encantaba hacer crucigramas ser la mamá de miguel baroni yo la conocí fui muy amigo de ella trabajé con ella en caracol en la calle 19 número 8 48 hace muchos años entonces haciendo crucigramas y hay personas que siempre están aprendiendo aprendiendo algo las personas que menos problemas nerviosos tienen son los científicos y los investigadores porque viven totalmente enfocados en su trabajo vea que estos últimos días con este confinamiento este encerramiento con esta cuarentena yo he estado desarrollando muchas cosas no yo sigo viendo biografía leyendo todo el tiempo entonces me puse a componer unos raps y ya los compuse me puse a componer unas canciones que yo ya tengo la letra pero no sé si eso puede ser un vallenato si puede ser un bambuco si puede ser una balada o si puede ser un tango pero la creatividad ahí está es decir el contenido está y las ideas están y les quiero contar otra cosa me puse a hacer caricaturas porque yo toda la vida escribí humor siempre por hobby bueno hace muchísimos años hice una columna en el periódico el espectador que se llamó humor deportivo y en el periódico el tiempo también y hace muchísimos años hice los libretos de un programa que se llamaba la simpática escuelita que dirige doña ruth doña rita en mis conferencias se desarrollan algunas cosas que son humorísticas pero por estos días por ejemplo comencé a hacer caricaturas y en este momento ya tengo como 10 y por ejemplo ya hay un medio que va a publicar mis caricaturas y voy a hacer un blog con mis caricaturas y al que tenga algo que ver con las caricaturas o las necesite para su blog para su periódico para su revista cuando necesite trabajos de caricaturas me avisa y yo se las envío al comienzo se la voy a enviar sin costo después si le saca provecho a eso pues páguelas estimule al autor nacional yo por ejemplo utilizo imágenes de internet para algunas cosas y yo siempre pago por esas imágenes porque es que uno lo que no puede pretender en la vida es que todo se lo den gratis porque usted no da nada gratis por ejemplo usted que es abogado que tal que llegara una oficina una persona a su oficina y le dijera oiga doctor usted que es abogado venga y me hace un un escrito y venga y me da una asesoría y usted le dice con muchísimo gusto y la persona le dice pero yo no tengo plata no todo el que es un profesional tiene que vender su trabajo y tiene que cobrar ahora si ya no necesita cobrar porque tiene demasiada plata pues entonces ahí si ya no hay problema pero realmente uno tiene que pagarle por el trabajo a los profesionales yo soy amigo de las grisales tanto de amparo como de luz marina fui amigo de la mamá de amparo la conocí ahí cerca del barrio galerías acá en bogotá fui amigo de fernando que fue el hermano de ellas y soy amigo y voy a teatro con patricia grisales con esa gran persona y esa gran actriz y un día me decía mi patricia grisales cuando estábamos esperando que comenzara una función en algún teatro normalmente nos encontramos en el teatro patria acá en bogotá me decía oiga germán a mí me da porque es que ella es productora de teatro ella monta obras de teatro y me decía mira germán a mí me da incluso indignación cuando hay personas que saben que yo hago obras de teatro y me dicen hola regálenme una boleta como si a ella le regalaran el alquiler del teatro patria y le regalaran el trabajo los actores y le regalaran el mobiliario y le regalaran los 10 12 empleados que trabajan en una obra de teatro entonces imagínese que hay personas que hacen eso no dice regáleme una boleta hay personas que escriben un libro y hay gente que le dice hola regáleme un libro imagínese regáleme un libro entonces eso no se debe hacer ni eso se puede hacer yo acá ofrezco cosas porque pues al fin y al cabo las quiero hacer y ya no hay problema pero el trabajo de un profesional hay que pagarlo es como si usted llegara donde un odontólogo y le dijera oiga doctor necesito que me calce esta muela eso es eso es así es en términos municipales que uno dice porque no sabe odontología vengo a que me calce una muela o a que me saque la cordal y entonces el médico el odontólogo le dice con mucho gusto siéntese y se la saco pero apenas termina usted tiene que pagar que tal que usted diga ah pero yo yo pensé que esto no lo no había que pagarlo no no todo hay que pagarlo o usted va donde un zapatero y le da unos zapatos para que se lo remonte y usted no le paga o usted va a un supermercado y y coge cosas y las echa entre un carrito y echa eso entre un talego después y se va y y no pasa por la caja uno siempre tiene que pasar por la caja y no siempre tiene que hacerle un reconocimiento a los profesionales y todos somos vendedores y como dijo un día el maestro pedro h morales cuando un joven impertinente en el teatro de fanny mickey teatro nacional la castellana estaba un conferencista hablando y el maestro pedro h morales estaba sentado el gran conferencista pedro h morales y detrás de él porque estaba sentado ahí el maestro pedro h porque estaba escuchando al conferencista porque los que somos conferencistas siempre respetamos el trabajo de los conferencistas y cuando yo voy a una conferencia me hago en la parte de atrás y escucho con una atención pero impresionante y yo tomo nota de lo que dice el conferencista y aprendo y no juzgo yo en una conferencia tomo todo lo que sirve y dejo lo demás entonces el maestro pedro h morales que entendía de esto estaba escuchando muy atentamente al conferencista y el conferencista como además es un escritor pues vendía unos libros y los libros estaban ahí en la ahí en cómo se llamará eso el lobby ahí en la recepción y tenía una persona que le ayudaba entonces la persona dijo y a quien desea adquirir alguno de mis libros ahí lo puede comprar en el lobby y viene yo se lo firmo y se lo dedico y una persona que estaba adelante del maestro pedro h morales un bobarrón realmente dijo si ve nos trajeron a una conferencia y es para vendernos libros entonces después de la conferencia de ese señor pasó el maestro pedro h morales a dictar la conferencia de él e hizo referencia al tontarrón al bobo al baboso entonces dijo el maestro pedro h morales que había escuchado que una persona había dicho uno viene a una conferencia y escucha la conferencia pero además también le ofrecen libros primero no lo están obligando a que compre el libro porque el conferencista lo que informa es que ahí en la entrada hay libros y ya el que la quiera comprar que la compre y si no pues no importa que se vaya a desayunar después de la conferencia porque nuestras conferencias eran a las 7 de la mañana entonces el maestro pedro h morales dijo ese conferencista ofrece libros porque es escritor porque si tuviera un restaurante ofrecería sancochos y es verdad yo ofrezco libros y cursos porque soy escritor y porque soy conferencista y ahora voy a ofrecer caricaturas ¿por qué? porque es que yo soy escritor donde yo tuviera un restaurante ofrecería sancochos ofrecería caldo con costilla ofrecería arepas ofrecería calentado ese calentado país que es tan rico ofrecería pollo ofrecería bagre en salsa o agre frito si yo tuviera un restaurante ofrecería sancochos pero como soy un escritor ofrezco libros y eso es perfectamente válido y cada vez que usted reciba algo de un autor usted tiene que pagar por eso y usted nunca en la vida debería decirle a un escritor hola regáleme ese libro un libro escrito, un libro de papel que producirlo le cuesta a una persona 15 mil pesos y decirle a una persona que me regale el libro y de una vez me lo dedica imagínese es que uno no puede pedir que le regalen el trabajo de los profesionales y las cosas requieren inversión y así de simple nosotros publicábamos en el periódico el tiempo unos avisos del curso de así se habla en público esos avisos acá en Bogotá esos seminarios se hacían en hoteles 5 estrellas entonces el seminario era 5 días de las 6 de la tarde a las 10 de la noche en el Hotel Bogotá Plaza que es un hotel 5 estrellas incluía refrigerio incluía el material incluía todo el curso y había personas que leían el aviso en los periódicos y llamaban y preguntaban ¿dónde es el curso? es en el Hotel Bogotá Plaza dura 5 días de las 6 de la tarde a las 10 de la noche incluye refrigerio incluye el curso filmaciones se le hacen correcciones y ¿sabe qué preguntaban? perdón ¿y eso tiene algún costo? eso es como si usted llegara al Hotel Tequendama o al Hotel Dan en la ciudad de Cali o al hotel o a un hotel en Barranquilla y dijera me vengo a hospedar en esta suite necesito desayuno, almuerzo y comida perdón ¿eso tiene algún costo? imagínese qué tal esas preguntas entonces es eso es ojalá que siempre esté aprendiendo ojalá que siempre esté estudiando y que valore las cosas que recibe hay un gran ejecutivo que se llama el doctor Juan Emilio Posada le hice un día una pregunta ¿a usted qué lo motiva a trabajar? y dijo no hay nada que me motive más que el logro cuando fui invitado a asumir la presidencia de una línea aérea y después de sentarme unos días en la oficina aún no tenía conciencia de cuál iba a ser mi ingreso mensual pero si sabía muy bien que tenía una gran responsabilidad que me atraía y que tenía una oportunidad de lograr entonces a él lo motivaba el logro es mejor encender una luz que maldecir la oscuridad mientras haya un ápice de luz siempre existirá la esperanza de triunfar entonces queridas amigas y queridos amigos era lo que quería compartir con ustedes formular estas reflexiones y a propósito de creatividad y de libros ya saben que en mi productora nacional e internacional de libros ahora estamos haciendo caricaturas las primeras se las voy a enviar apenas para que conozca el trabajo se las envío para que las vea no tienen costo alguno si necesita este informe también se los regalo si lo que necesita es un curso de hablar en público el poder vendedor de la atención telefónica o usted quiere que escriban que le escribamos un libro o se lo ayudamos a escribir sobre su papá sobre su mamá o sobre su empresa me dice que nosotros le ayudamos a escribir el libro hacemos entrevistas durante 200 horas 300 horas desgrabamos el material posteriormente viene la edición que es donde donde yo quito lo que sobra del texto y dejo lo esencial lo inteligente se le da el texto una agilidad el texto queda fácil de leer le puedo agregar conceptos míos a ese libro posteriormente viene la corrección de estilo luego viene el diseño de la carátula posteriormente vamos a una editorial a la que nos impriman 100 libros y le entregamos a usted todo el producto y los derechos de autor son completamente suyos y usted después puede imprimir mil, dos mil o tres mil y los imprime y los vende y ahí recupera la inversión y tiene una inmensa utilidad entonces si usted quiere hacer esto nosotros con mucho gusto se lo hacemos mi experiencia escribiendo y leyendo es de más de 40 años entonces sabemos lo que hay que hacer entonces si tiene interés en eso también me pregunta y yo le digo qué es lo que hay que hacer ¿listo? bueno les envío un gran abrazo espero que todas estas reflexiones aporten algo para usted y le sirvan de algo ¿no? que esa es mi única intención me escribe mi correo electrónico conferencista germandias arroba hotmail punto com mi whatsapp 322 218 7567 era todo por el día de hoy los tengo en mis oraciones cuídense mucho coman mucha fruta y mucha verdura dejen de estar comiendo papas fritas de un talego por favor hay que alimentarse bien porque nuestro sistema inmunológico tiene que estar preparado de tal forma que si llega el virus el sistema inmunológico le da en la jeta y lo saca de su cuerpo eso es lo que hay que hacer pero para eso hay que alimentarse bien y hay que descansar bien no importa si duerme de día duerma no hay problema un gran abrazo eso es como mi mamá que cuando tenía tenía ya como 75 años ya no hacía nada y le dijo al médico ay doctor tengo una preocupación le dijo que dijo es que me da mucho sueño le dijo pues duerma mi señora si no hay problema no hay nada más ya hizo todo lo que tenía que hacer en la vida y como lo hizo de bien oye bueno un gran abrazo desde Bogotá la información la presentó Germán Díaz Sosa grito 21 12 24 24 25 25 28 30 29 30 31 22